Nosotros seguimos en Arriba Santa Fe, no sé si está en contacto ya con nosotros a través de Skype. Es una información que trascendió durante la semana pasada y que obviamente es una muy buena noticia para aquellos que batallan diariamente para conseguir un trabajo digno. Estamos hablando de la posibilidad de que personas del cupo trans se incorporen a las oficinas del Banco Nación. Sabemos lo que eso significa para quienes vienen peleando desde este sector, un reclamo desde el colectivo también se ha realizado. El último ingreso de cupo trans aquí en la capital de la provincia fue en el Hospital Iturraspe. Pero bueno, esta medida también se toma a nivel país en el Banco Nación. Le vamos a agradecer a Tomás Casabiejas, quien está en contacto con nosotros via Skype. Buenos días, buena mañana, bienvenido Arriba Santa Fe. ¿Cómo está? Hola, buen día en el piso. Muchas gracias. Bueno Tomás, nosotros queriendo saber cómo fue tu historia, cómo fue este camino hasta llegar a este acuerdo. Bueno, la verdad que en principio con mucha alegría, con mucha ilusión, de poder, como ustedes estaban diciendo ahí, que el cupo sea transversal a todo el país. Ese es el beneficio que tiene el Banco de la Nación. Tiene más de 17.000 empleados, 700 sucursales, y eso hace que no afecte únicamente a una ciudad o a una localidad o a una provincia, sino que sea a nivel país. La verdad que con mucha alegría, bueno, llego trabajando. La verdad que llego trabajando a partir de distintas situaciones que hacen que nuestro colectivo, lamentablemente, no tenga la posibilidad de poder acceder a distintos trabajos, a trabajos registrales, porque el prejuicio es inmenso, es actual, en el año 2020 seguimos teniendo una tasa de empleo por debajo del 10% de nuestra población, y eso es únicamente prejuicio. Muchas personas tenemos estudios, tenemos el secundario terminado, algunas tienen carreras, tienen oficios, y aún así no conseguimos un trabajo registrado. Esto hace que sea necesario absolutamente establecer un cupo en distintos espacios, así como lo es en este caso en el Banco de la Nación argentina. ¿En qué sucursal vas a estar trabajando, Tomás? Yo voy a estar trabajando en la central, pero el cupo está aplicado a todo el banco, que tiene, como dije antes, más de 700 sucursales. Sin duda, Tomás, que este es un paso importante en este reclamo que vienen haciendo desde el sector. De a poco, ¿no? A cuentagotas se van dando estos ingresos, pero es un camino que ya se comenzó a recorrer. Sí, sí, sí. La discusión la estamos dando a nivel nacional. El cupo laboral travesti trans está planteado para todo el territorio argentino, está planteado como una ley nacional justamente para el Estado, para las empresas, pero bueno, de momento, como venían nombrando en la presentación que he estado escuchando, en algunos municipios, en la provincia de Buenos Aires está establecido un cupo, en la ciudad de Rosario, que funciona muy bien, pero son aislados y lamentablemente no alcanza para toda nuestra población. Y por supuesto, el estigma, digo, mientras no haya personas trans habitando los distintos espacios, mientras no vayas a comprar el kiosco y veas a una persona trans, mientras no te subas al colectivo, vayas a la oficina, digo, y no estemos en esos espacios, es justamente porque el prejuicio existe. Entonces, es muy importante que el banco haya tomado esta definición, que es una definición absolutamente política, que conlleva riesgos, que conlleva riesgos porque el banco está conformado por toda nuestra sociedad, tanto clientes como empleados, como, digo, es muy importante porque se va a empezar a ver, vamos a empezar a transitar espacios que antes eran espacios de mucho estigma y de mucho prejuicio para nosotros. ¿Cómo te imaginas el trato? Recién mencionabas que, obviamente, tenés quienes van a formar parte de tus compañeros de trabajo, tus jefes, pero también el público. ¿Cómo te imaginas esta relación y qué miedos te surgen? Miedos no. La verdad que yo soy activista desde hace varios años y estoy acostumbrado a hacer formación, capacitación a distintas personas en distintos ámbitos, desde el servicio penitenciario, la policía, hasta docentes. Entonces, mi trato en general es bueno en algún sentido porque me dedico mucho a esto, digo, a hacer formación y capacitación. Justamente por eso soy uno de los primeros ingresos, yo no ingreso por cupo, ingreso antes, y la verdad que cuando propuse poder hablar de un cupo y que se incorporen más personas, el banco estuvo absolutamente de acuerdo, el sindicato lo mismo, y bueno, por eso surge este acta, pero yo había ingresado antes justamente para empezar a pensar políticas de inclusión, de capacitación y de sensibilización hacia adentro del banco y hacia afuera también a los clientes que participo. ¿Y cómo fue ese, vos me decías, no sé, yo ingreso antes, ¿cómo fue ese primer periodo? ¿Fue duro? ¿Hubo una adaptación muy fácil por parte de tus compañeros? Bueno, el COVID tiene algo que los compañeros se vuelven virtuales, ¿no? Entonces, bueno, en el banco, por supuesto, están abriendo las sucursales, digo, pero la verdad es que quienes trabajan en Casa Central hay mucho trabajo remoto, entonces trabajo con muchas personas, pero de forma remota, todavía no le conozco la cara a la gran mayoría. Bien, y decías, esto le abre la posibilidad también a muchos más, ¿hay un listado, hay una cantidad de aspirantes para poder ocupar cargos en las distintas sucursales? Me decías, son 700 en todo el país, ¿pero ya hay un listado de posibles candidatos para cubrir estos cargos? ¿Candidatos y candidatas? La verdad que no, porque esto se firmó el miércoles de la semana pasada, e insisto, el COVID, la pandemia, nos obliga a ser muy cuidadosos y muy cuidadosas en cuanto a los espacios que se habitan, las formas, entonces, se está estableciendo la forma de ingresos, se está estableciendo un comité que va a ser un capacitador, sensibilizador, y además va a pensar las herramientas específicas para poder pensar en esos ingresos. El cupo establecido es del 1%, eso son aproximadamente 170 personas en total que contemplaría, contemplaría, y la forma de ingreso es un 5% de ese 1 semestral, esto hace que aproximadamente 17, 18 personas ingresen de forma anual, pero bueno, esto es en los próximos meses, ¿verdad? Tomás, y te pregunto, el tema de la capacitación, porque obviamente vos mencionabas que hay realidades diferentes dentro del colectivo, ¿hay muchos con la capacitación como para poder acceder a estos cargos? ¿Son cargos en algunas áreas determinadas dentro del banco? El banco tiene una única forma de ingreso, que es de forma auxiliar, en el banco se hace carrera, pero no es que uno ingrese y pueda ingresar en un escalafón como jefe o gerente, únicamente se ingresa como auxiliar, se ingresa como auxiliar en donde se necesite, puede ser en sucursales y las tareas dependen de la necesidad de la propia sucursal o del espacio donde, el lugar físico donde uno vaya, sea contratado o contratada, pero sí existe mucha población, las estadísticas de nuestra población son realmente alarmantes porque indican que durante los últimos años, a partir de la ley de identidad de género, año 2012, ya han pasado ocho años, las personas nos hemos podido capacitar, hemos podido finalizar nuestros estudios, en muchos casos tenemos compañeros y compañeras que han finalizado carreras universitarias y que aún así no tienen un trabajo registrado, entonces eso indica que no existe la falta de formación tal como se expresa, hay muchos compañeros y compañeras que sí, por supuesto, que han sido expresados a muy tempranada y eso hace que no hayan podido finalizar sus estudios, pero quienes sí, no teníamos una oportunidad de ingreso real, porque a la hora de hacer un preocupacional, a la hora de la entrevista, cuando se visualiza o se identifica que sos una persona trans, automáticamente quedas descartado o descartada de esa entrevista, entonces por eso es necesario un cupo específico. ¿Qué le dirías, y esta es mi última pregunta, Tomás, qué le dirías a las chicas, a los chicos que están atravesando por esta situación que recién mencionabas, que muchas veces se ven frustradas sus intenciones de incorporarse al mundo laboral porque fracasan en estas entrevistas, porque la discriminación no les abre ninguna puerta, ¿qué les dirías en torno a esta situación que se abrió ahora a través del convenio con el Inari? Bueno, lo que les diría es que se puede, que tenemos que seguir para adelante, por supuesto, que la ley nacional es posible, que vamos con una ley integral para personas trans, porque esto no soluciona las cuestiones laborales de toda nuestra población, tenemos personas menores de 18 años que por supuesto no se incorporarían en ningún lugar, pero que aún así siguen abandonando los espacios educativos porque los espacios educativos son hostiles y ese es el mayor problema de nuestra población. Y les diría también que tenemos personas mayores de 40 a 45 años que son sobrevivientes de nuestra población. La estadística actual es que la expectativa de vida de nuestra población es entre los 35 y los 40 años. Ninguna otra población de nuestro país tiene una expectativa de vida tan baja como la nuestra. Entonces, se puede, estamos incorporando espacios, estamos militando, estamos activando desde hace muchos años y esto es únicamente una oportunidad que plantea una base y no es un beneficio, es una oportunidad justamente que alguna parte de nuestra población pueda incorporarse a un trabajo efectivo al cual tenemos derecho desde hace muchos años y que es muy importante que ocupemos esos espacios. La verdad que sí, es importantísimo y nosotros te agradecemos la gentileza de que te hayas comunicado con nosotros para poder contarnos lo tuyo, tu historia, pero al mismo tiempo la historia de muchos aquí en el país. Gracias y suerte, suerte para vos y para todos los que se pueden incorporar en estas 700 sucursales. Muchas gracias, que tengan un buen día. Igual.